Ha sido un poco raro Hombre, pues ya El primer enfrentamiento ya lo hemos tenido Vale, tenemos que ir Al... Ah Venga, vamos Dice que va a ser la última migración Entonces significa que a lo mejor Ya nos falta mucho, ¿no? Para el juego, para terminar ya el juego Esto, mira, mira El otro día Estuve viendo que En tres de juegos, ¿no? Decían que el parkour Que habían conseguido Lo de Ubisoft aquí En el Assassin's Creed Unity, ¿no? Tenía unos movimientos y demás Que son... Que son... Que son buenísimos, ¿no? Y yo la verdad es que Digo, a ver Los movimientos y demás Si es verdad que yo sí Lo había notado al principio Tío, ¿en serio? Tío Ahora lo digo otra vez, ¿vale? Es que... Vamos, no sabía yo Que se me estaba acercando Tanto el círculo, coño Más rápido que no he podido, ¿eh? No me lo permitía mi jugador Vamos a correr desde el principio Que sí Listo, portal abierto Ciento treinta y tres metros Vale Pues eso Que... Que lo que está... No, coño Pero si estamos ya al lado O es que me han dejado aquí en mitad Aquí al lado Yo creo que es que me han dejado aquí al lado Que... En tres de juegos Estaban diciendo que Posiblemente este tuviera El parkour más... Más natural, ¿no? El más... El más hermoso y demás, ¿no? Por así decirlo Y la verdad es que No lo voy a negar Es precioso Es impresionante El movimiento que tiene Es muy fluido Se va buscando él mismo Muy bien La siguiente zona Para encadenarlo Y hacerlo de una manera Muy espectacular Y muy bonito De hecho Si es verdad que hay cosas Que yo creo que con el mando Yo ganaría muchísimo más Pero yo estoy ahora mismo Con el teclado y con el ratón Pero una cosa no quita la otra Si por ejemplo Es decir Ese diseño Vamos a ver Estamos en el París medieval A finales del siglo XIV Ah Estás fuera de los muros de la ciudad Encuentra el modo de volver Vale Pues entonces Si estamos en la época medieval Posiblemente sea En la época En la de Cómo era el personaje este Que tuvimos al principio Es que ya no me acuerdo Del hombre Bueno Lo que yo iba diciendo Era de Que tanto Con ratón Y teclado Que con el mando Daría lo mismo Es decir Tendrían que tener Más o menos El mismo resultado Yo creo que no Yo creo que con el ratón Yo creo que tendría que Perdona Con el mando Tiene que ser bastante mejor O más fluido Yo creo que la esta Pero aún así No debería de ser así Y yo de lo que me estoy quejando Es que Esa Es Por 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 Como consiguen Esa naturalidad De De desplazamiento Algunas veces Yo no quiero ir Por el lugar establecido ¿Veis? ¿No? Es decir Tronco 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 Y así es como consigues pasar Que parece muy hermoso Muy bonito Eso si lo han hecho En varios En varios juegos ¿No? Pero aquí Lo consiguen más Y consiguen Enlazarlo Muchísimo mejor ¿No? De hecho Casi Casi Por no decirte Todas las estructuras Están hechas Para que las puedas Casi encadenar Y eso es Y eso está genial El problema es que Cuando no quieres ir Por esa zona Sino que quieres estirar Por otra zona Te lo impide ¿No? En cierta manera Porque lo que quieres Es que hagas como La parte bonita ¿No? Que lo enganches De cierta manera Y eso la verdad Es que no Es lo que a mi Realmente me mosquea De este juego Porque Dice En cuanto tengamos Un ejemplo En cuanto tengamos De verdad Un ejemplo Os lo explico ¿Vale? Es que a lo mejor Así es que A lo mejor No soy muy bueno Yo explicándome A mi mismo ¿Sabes? ¿Y a dónde vamos? ¿Nos lanzamos al agua? ¿O qué? No Yo creo que no era No No era por el agua Me he lanzado Por si Por si había que Que meterse en el agua Pero no Va a ser que no A ver Escapa De la cantera Yo me escapo Ah, coño ¿Eh? Era por aquí arriba Ah, el personaje El primer personaje Que habíamos cogido Se llamaba Jake de Moliere Joder Jaques de Moliere Cruza el puente Cruzamos el puente Vamos a ver Ahí está Ahí está El puente ¿No? El... ¡Oh! Corre Claro Vamos a tener que utilizar Aquí las coberturas Ya casi has llegado Vamos a ver por aquí ¡Oh! Vamos a esperar A que disparen Un par de veces más Corre Sigue mi voz Ve a la salida ¡Rápido! ¡No! ¿Qué es por aquí? ¡No! No sabía No sabía Que era por ahí Espérate Me he equivocado Segundo intento Por favor Ya casi has llegado Vamos a ir Por aquí ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Corre! Ostras Me ha dado Pero en toda la cabeza Macho Lo intento Vamos Vamos La pastilla Y así como Como el que quiere Hemos hecho Luego otra misión Es que se van encadenando Las misiones No de la misma manera Que al principio Que tenías que ir A un cierto punto Para activar La misión Sino que están haciendo Como distintas misiones Vamos a ver Si ahora Ya sí que nos dejan En Francia Y ya pues Cortamos el vídeo ¿Vale? Entonces Como yo iba diciendo Con lo de 3D Juegos Lo apoyo Lo que dice Realmente Con el tema De la De como es El parkour Que posiblemente Sea uno de los parkour Más bellos Y más logrados De todos los juegos Inclusive Creo que han dicho Que de los modernos Muy bien Iniciado Acabemos con esto Ya casi estás Vamos a ver Pero lo que yo veo Es que en contraposición El conseguir ese parkour Tan bello Hace que realmente Sea muy lineal La dirección que tengas A ver Nos queda mucho Por hacer Y seguimos Sin tener rastro De Germain Eso no es del todo cierto Tengo un nombre ¿Cuál? Robespierre Jo Vamos a ver Vale Ahora ya si Chico Ahora si Ahora si que si Chico Pues Lo vamos a dejar Por aquí Vale Porque ahora ya si Tenemos la misión La próxima misión La tenemos aquí Voy a Luego ya sabéis Fuera de cámara Yo siempre Pues activo las atalayas Activo un poquito Esta zona de visiones Y luego ya directamente Nos vamos a la misión ¿Vale? Pues chicos Espero que os haya gustado ¿Vale? Y el próximo día Más y mejor ¿Vale? Espera un segundillo Así por gusto ¿No? Por lo que yo estaba diciendo Así de De lo del tema Detrás de juego Y demás A ver si consigo aquí Vamos a ver Como Como lo organizo yo De tal manera ¿No? Es decir Para que se vea A lo que yo me refiero Mirar Por ejemplo ¿Veis que todas estas casas ¿No? Están todas en línea ¿No? Que no es como Por ejemplo En otro Assassin's Creed A lo mejor Pues el que peor Lo llevaba Todo esto Sería pues el primer Assassin's Creed O inclusive En los segundos ¿No? Pero si nos damos cuenta Siempre hay algo Donde nos podemos agarrar Donde nos podemos Y en este caso A lo mejor no tanto ¿Sabes? Porque A lo mejor Nos podríamos haber Enganchado a la siguiente casa ¿No? Pero siempre hay Una Hay una Siempre hay Alturas ¿No? Donde nos podemos subir Donde podemos bajar Donde podemos continuar Prácticamente con Con la actividad ¿No? Pero aquí Bueno aquí justamente Me va a dejar por mentiroso ¿No? Bueno aquí mira Fíjate Tenemos hasta El árbol ¿No? Pero si es verdad Si es verdad Que muchas veces No Si yo quiero ir a la izquierda O si yo no quiero ir Por donde El juego Me ha proporcionado Digamos que esa ayuda O esa salida ¿No? Le cuesta un poquito Cómo girar ¿No? Como por ejemplo Mira Si Muy 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 Algunas veces Se Se atranca Se Se entablilla ¿No? Es decir Son cosas que yo creo Que se han ido mejorando ¿No? Es decir Mira yo quería saltar Por ejemplo Aquí encima Pues no Por supuesto Ya pues ha saltado Aquí A mí no me interesaba A mí me interesaba Saltar aquí encima Pues no Ha hecho lo que Lo que él ha querido ¿No? No sé Que no No tiene la dirección Finas ¿No? Porque si yo quiero ir En esta dirección Pues algunas veces La cambia o la gira ¿Vale? No es que Tardo o temprano Tardo o temprano Saldrá un ejemplo Mucho mejor ¿Vale? En este caso Pues no Pues chicos Espero que os haya gustado La misión Y el próximo día Pues seguimos con ella ¿Vale? Venga Hasta luego